Y si no también, si querés hacer algo, contá conmigo para un stream, para un video, lo que sea, contás conmigo porque bueno, vos te tomaste el laburo de venir desde la ciudad, que yo sé lo que es, la plata está acá, para darles a estos pibes un lindo momento, olvidarse de sus problemas, de sus cosas, y a mí también, que me enseñaste un montón, hoy aprendí mucho, me llevo una grata sorpresa, la verdad me sorprendiste, para bien, muy para bien.